Cada 100 tlaxcantecas aproximadamente 80 morían. Y es entonces cuando Tlaxcala se ve favorecido con el encuentro de la Virgen de Ocotlán a la indígena Juan Diego Bernardino. Juan Diego originario de una comunidad cercana llamada Chiloshoxtla. Él venía aquí a buscar agua para saciar la sed de sus enfermos que morían sin remedio. Es entonces cuando se encuentra con la Virgen y ella le dice que le dará de un agua que no solamente sanará a sus familiares sino a todo aquel que beba de ella. Juan Diego asombrado por la hermosura de esta mujer y sin objetar nada decide seguirla y juntos caminan hacia el bosque de los socotes. Al llegar a cierto punto Juan Diego observa como de los pies de María nace este manantial de agua. La Virgen le dice que tome la cantidad que necesite y que se la lleve a sus familiares. Juan Diego hace lo que le pide vacía el cántaro de agua del río Zahuapan y la llena con el agua del manantial. Regresa con sus familiares, les da de beber el agua y efectivamente ellos sanan. Es entonces que regresan a la cima de este cerro a buscar a los franciscanos para contar lo sucedido. Y como era de esperarse ellos piden una prueba de lo que están diciendo. Es por ello que deciden regresar nuevamente al bosque de los socotes. Van llegando y notan como hay un ocote que arde pero no se queman. Juan Diego con la llena de un hacha comienza a descortizar dicho árbol de arriba hacia abajo y en el interior de este se encuentra con una imagen de esta hermosa mujer. Esta imagen no solamente va a representar la perfección de María, sino también todas las bondades y divinidades que se derramarán sobre este lugar. Todos acordaron traer la imagen a la antigua ermita y es así como se considera que se realiza la primer subida de la Virgen de Ocotlán al Cerro de los Ocotlán. Ocotlán, una palabra de origen náhuatl, que proviene de ocote y tlatla arde, el ocote que arde. Cuando llegó la Virgen aquí se colocó en el altar principal, pero el sacristán de esa época era muy devoto a San Lorenzo. Entonces, todas las noches cuando se iban y cerraba, hacía un cambio de lugar. Colocaba la imagen de la Virgen a un costado y a San Lorenzo nuevamente en el altar. Pero a las mañanas siguientes María siempre amanecía nuevamente en este sitio. Una vez cansado de esto, hizo un baúl, colocó la imagen de la Virgen dentro de él, lo cerró con candado y se durmió sobre él. Pero esto no fue suficiente porque a la mañana siguiente María otra vez amaneció en el altar. Se dice que eran los mismos ángeles los que hacían este cambio y ya convencido de que quería quedarse aquí, hombres en una misa solemne en su honor. Al interior de Basílica hay unas reglas que tenemos que seguir. Una, el uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento.